¿Marca personal para directivos de empresas sí o no? Es una duda que suele surgir a trabajadores por cuenta ajena. ¿Es necesaria la marca personal? ¿Qué opinará mi empresa si yo empiezo a ser visible? ¿Y mis compañeros de trabajo qué pensarán ellos? Pues bien, hoy vamos a ver las razones por las que sí deberías desarrollar tu marca personal aunque trabajes para una empresa. Y además de las razones, te daré unas herramientas para hacerlo. Quédate hasta el final del vídeo y tendrás un regalo para ayudarte en esta bonita labor de trabajar tu marca personal. Hola, soy Mónica y me encanta que estés aquí. En mi canal comparto contenido para ayudarte con tu marca personal y negocios online. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Es el momento de hacerlo. Como te comenté al principio, soy una fiel defensora de la marca personal para directivos. Para directivos y para todo tipo de profesionales que necesiten vender un producto o servicio. Y no olvides que sea cual sea tu trabajo, todos vendemos. Pero quizás necesitas que refresquemos el concepto de marca personal antes de meternos en materia. Marca personal es la forma en la que te perciben los demás en base a tus acciones en el mundo online y offline. ¿A qué comunicas? ¿Cómo comunicas? ¿En qué tono lo dices? Evidentemente, desarrollar tu marca personal pasa por el autoconocimiento y la autenticidad. Si no es así, serás una copia de alguien o estarás creando una falsa apariencia y eso no es marca personal. Como ya sabrás, ese concepto nació en 1997 con Tom Peter, el cual lo describió en su artículo de Bram Kallet You. La idea de la que habla en ese artículo nuestro querido Tom es que todos son museos de nuestra propia compañía y que estar en el mercado laboral significa ser director de marketing de una marca llamada tú. Ya que tenemos claro el concepto de marca personal, vamos a hacer un repaso rápido por los 5 beneficios que tiene para ti y por supuesto para tu empresa. El primer beneficio, como hablamos antes, la marca personal se construye de dentro hacia afuera, por lo que mejora el autoconocimiento y el crecimiento personal de la persona. El segundo beneficio sería el incremento de tu visibilidad profesional y por ende el de tu empresa. En un estudio realizado por Galdes Ross, destaca que los directivos influyen en la reputación de la empresa a través de su liderazgo y notoriedad en la opinión pública. De hecho, puede llegar a suponer hasta el 50% de la reputación de la empresa, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. El tercer punto es que fomenta el mantenimiento de redes de contacto, por lo que genera mayores oportunidades de negocio. El cuarto es que te posiciona como un profesional importante para la empresa, puesto que tu marca repercute en la misma y genera más valor. Y el quinto es que mejora tus oportunidades laborales y podrás aumentar tus ingresos, tanto trabajando en la misma empresa como optando a nuevas oportunidades en otras empresas. Y si con esto no te he convencido, escucha lo que dice Robert Moran, responsable global de Brunswick Insight. El desarrollo de la marca personal va ahora más allá de los hipsteres y de las celebridades y se ha trasladado a las personas corrientes. En un futuro próximo todos seremos investigados y clasificados. Nuestro mundo se está reduciendo y la presencia digital es cada vez más importante. Basta con teclear nuestro nombre en Google para ser conscientes de ello. Y ahora quiero contarte una historia. Te voy a hablar de Manuel, un directivo que no veía necesario trabajar su marca personal. Ya escribí sobre Manuel hace un tiempo en mi blog, pero ahora quiero refrescarte esta historia en vídeo. Manuel Rodríguez llevaba 20 años trabajando en la misma multinacional. Su puesto era jefe de ventas nacional de una de las líneas de negocio de la empresa. Después de varios años en el puesto, todo iba sobre ruedas. El trabajo controlado, los equipos comerciales funcionaban de manera adecuada y la relación con la dirección general dentro de los parámetros normales y adecuados. Claramente, Manuel estaba en su zona de confort. No veía la necesidad de trabajar su marca personal, ya que estaba seguro en su trabajo. Por otro lado, al no entender muy bien el concepto de personal branding, pensaba que si hacía algo en redes sociales tipo publicaciones en LinkedIn o un blog profesional, su empresa podría pensar que estaba buscando trabajo y eso no le interesaba. Así que optó por el anonimato. Dedujo que era mejor no arriesgarse y pasar desapercibido. Y si en ese momento llega a haber una aplicación apropiada en su smartphone, no hubiese salido un muñequito diciendo error. ¿Qué ocurrió con Manuel? Hace unos meses, su multinacional se fusionó con otra empresa igual de grande. Como era de esperar, hicieron ajustes en las plantillas de ambas empresas. Manuel se fue al paro. El motivo es que en la otra empresa había un directivo que aparte de ser un buen profesional como era Manuel, había hecho visible su profesionalidad. Es decir, había trabajado de forma activa y desde hacía tres años su marca personal. Eso hizo que fuera mejor valorado como profesional, ya que se había posicionado como experto en el sector y a la empresa nacida de la fusión le interesaba contar con personas con una marca afianzada que ayudara a impulsar el nuevo proyecto. Y color en colorado, así cambió el cuento para Manuel. No solo se quedó en situación de desempleo, sino que encima, al no tener una marca personal posicionada, la reincorporación al mercado laboral se le hizo cuesta arriba. A ver, quizás este ejemplo es un poco extremo, la verdad. Pero aunque muchas compañías aún no valoran en exceso que sus directivos tengan una marca personal, sí que será un elemento fundamental en los próximos años. Los directivos analógicos e invisibles no serán tan valorados. Hay personas que piensan que tener una marca personal es tener un perfil en LinkedIn, otro en Twitter y compartir posts de otras personas muchas veces sin ni siquiera leerlos. Pues siento decir que no es así. Esto es un pelín más complicado y requiere más trabajo. La realidad es que desarrollar la marca personal no es una tarea fácil, requiere tiempo, esfuerzo y dedicación diaria. Pero hoy en día no es una opción, es más bien una responsabilidad. Si tú no desarrollas tu marca, estarás expuesto a lo que los demás digan de ti. Con todo esto, espero que te haya quedado claro que es conveniente trabajar la marca personal. Ahora el dilema es ¿cómo empezar? Para comenzar, hazte estas preguntas. ¿Necesito y quiero trabajar mi marca personal? Tienes que querer hacerlo. ¿Puede beneficiar a mi empresa que yo tenga una marca personal posicionada? ¿Y qué beneficios tendré yo? ¿Voy a dedicar tiempo a desarrollar mi marca personal y tengo ese tiempo? ¿Cuál va a ser mi compromiso para llevar a cabo el desarrollo de mi marca? Es conveniente que no empieces sin tener estos puntos claros, ya que no es algo que inicias y después puedes dejar aparcado, porque sería negativo para ti. Y ahora sí que vamos a ver los pasos necesarios para trabajar tu marca personal. El primer paso es adquirir las competencias y habilidades digitales necesarias. Si aún no sabes manejarte muy bien en el mundo online, es recomendable que busques a un profesional que te asesore o un curso de marca personal o marketing digital. No basta con saber compartir una foto o un artículo. Tu marca personal requiere estrategia y por eso debes formarte. A continuación vamos a definir los objetivos para los cuales quieres desarrollar tu marca. Notoriedad en mi sector, reinvención en otro sector, afianzar mi puesto de trabajo, etc. O sea, cuáles sean los objetivos los tienes que plasmar por escrito. Este punto es importante, ya que sin objetivos definidos no podemos trazar la estrategia adecuada. El tercer punto es la realización de un DAFO personal. Debes identificar tus fortalezas, tus debilidades, tus áreas de mejora o lo que realmente puede diferenciarte del resto. Si no sabes cómo hacer un DAFO de marca personal, te dejo aquí un enlace a un vídeo donde te lo enseño. En el cuarto punto vamos a analizar tu público objetivo. Es decir, ¿para quién quieres ser visible? Posiblemente esta pregunta tenga varias respuestas. ¿Quieres mostrar tu marca a tu empresa? ¿Compañeros? ¿Empleados de otra empresa? ¿Clientes? ¿Otras empresas? Te toca definir quiénes son tus buyer personas. Y ahora toca definir la estrategia. Es decir, ¿qué voy a comunicar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Tu mensaje define la identidad de tu marca. Debes preparar contenidos que cautiven y que no pasen desapercibidos. Puedes utilizar texto, imágenes, post, enlaces, vídeo, audio. Tú decides cómo transmitir el contenido. Luego también debes seleccionar los medios por los cuales vas a transmitir tu propuesta de valor. No hace falta que estés en muchas redes sociales. Puedes hacer una selección. Por ejemplo, en el caso de nuestro directivo, con LinkedIn y Twitter y tal vez un blog o YouTube hubiese bastado. Todo va a depender de dónde esté tu público objetivo. Y también del canal en el cual te sientes más cómodo. Porque si no te gusta ponerte delante de la cámara, evidentemente no vas a crear un canal de YouTube. LinkedIn es la red social profesional de referencia. El lugar adecuado para darte a conocer entre profesionales de tu sector y cliente. Otra cosa que puedes hacer es crear un blog. Es ideal para transmitir tus conocimientos. Y además te ayudará a profundizar en materias, ya que para escribir tienes que leer mucho y documentarte. Si no quieres crear un blog, puedes usar también el blog que te ofrece LinkedIn para poder transmitir ese conocimiento. Y por último, el video. El contenido en video está triunfando. Puedes optar por este formato si te sientes cómodo ante la cámara. Pero ya te adelanto que pocos clientes son los que optan por esta opción. Imagen. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Debes cuidar todos los detalles de tu presencia online. Es decir, tu foto de perfil, imagen de portada, presentaciones, colores. Y si quieres, también puedes realizar un logo con tu nombre profesional en tu blog. Comparte contenido de tu sector y empresa. No se trata solo de generar contenido. Se trata de interactuar y conversar en las redes. Participa en grupos de LinkedIn que sean de tu interés y comenta en foros. Y por último, no olvides la parte offline. Tan importante como la online. El networking siempre ha existido. Pero por la rutina del trabajo, las obligaciones, la familia, el COVID, muchas veces nos olvidamos de practicarlo. Acude a eventos, reuniones, congresos en los que puedas relacionarte con profesionales afines a tu sector. ¿Y cómo medir que estamos en el buen camino? El primer indicador es buscarte en Google. Ver lo que sale cuando teclas tu nombre completo en Google. Aparecer con numerosas entradas en la primera página no es fácil. Requiere mucho trabajo. Luego también tenemos una herramienta gratuita que nos ofrece LinkedIn, que es el Social Selling Index. Evidentemente, trabajar la marca personal requiere trabajo, como te dije al principio. Pero bueno, espero que estos consejos te sirvan para ver un poco visualizar el camino hacia la marca personal. Espero que este video te haya aclarado algunas dudas y te animo a dejarme un comentario con tus preguntas. Por último, tengo un regalo para ti. Si quieres empezar a trabajar tu marca personal, vete a la cajita de descripción y tendrás un enlace para descargarte una plantilla de plan de marca personal. Y no te olvides de darme un like si te ha gustado el video. Nos vemos en el próximo video.